En Tecate, alrededor de 9.000 afiliados al IMSS presentan enfermedades cardiovasculares. Esto representa del 10 al 15% de la derecha o aviancia total. Así lo expresó el doctor Ramón Rojo López, director de la Unidad Médico Familiar 39 del Seguro Social en Tecate. Indicó que desafortunadamente este número va en aumento, a pesar de los esfuerzos por informar a la ciudadanía para que lleven un estilo de vida saludable y se revisen periódicamente. Nosotros en esta unidad tenemos aproximadamente de 8.500, 8.800 más o menos pacientes hipertensos que están viniendo a su control mes con mes. En algunos de los momentos hacemos detecciones de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, glucosa. A pesar de que hacemos hincapié nosotros como Unidad de Medicina Familiar, los medios de comunicación, cada vez nos tenemos más trípticos, más flyers de información. Desgraciadamente sí va en aumento. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. En México durante el 2017, el 54% de las muertes fueron por problemas cardiovasculares. El director de la Clínica 39 señaló que los factores de riesgo son la misma hipertensión, la obesidad y el tabaquismo que conlleva a los infartos. Y entre estos por los factores de riesgo, como les mencioné ahorita, son por ejemplo la propia hipertensión, diabetes, el tener colesterol alto, triglicéridos, algo muy importante, el tabaquismo también es uno de los factores de mayor riesgo para enfermedades cardiovasculares. Y con esto pues también acompañado la angina de pecho, el ángor, el dolor precordial que es el infarto y con eso conlleva pues desgraciadamente una muerte. Este sábado se conmemoró el Día Mundial del Corazón, donde se fomenta principalmente la asistencia médica, las revisiones periódicas y una vida saludable. En ese sentido, Rojo López invitó a la población a acudir al médico ante síntomas como mareos o presiones en el pecho o dolor de cabeza para detectar o descartar presión arterial alta. Invitarlos a que cualquier síntoma que sientan, dolor de cabeza, zumbido de oídos, en ocasiones algo sencillo pero la gente dice, doctor yo he visto como lucecitas brillando, puntos oscuros. Esos datos nosotros los conocemos como datos de vasoespasmo y sí sería muy importante que acudiéramos, si gustan aquí a Instituto Mexicano de Seguro Social o a cualquier otra institución para que nos hagamos una detección y saber si realmente tenemos cifras de tensión arterial elevada. Para California Medios con información de Andrés Salcido, Roberto Estrada.